TustepecVIP.com Presenta Ay, muchas gracias Esta sí soy yo Esta es la que debemos de conocer La que el mundo no conoce Y me da mucho gusto estar en Tustepec festejando con ustedes este carnaval Espero que próximos años también me vuelvan a invitar y que se lo estén pasando también como yo Ok, un saludo para toda la gente que nos ve en este medio Un saludo y gracias al ayuntamiento que hizo posible que yo estuviera aquí Gracias Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba TustepecVIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tustepec, Oaxaca, México